No te imaginas que a los 30 pateados, a los 30 yo, a los 30 otros, ya los peleadores, hay mucho, mucho más cosas que tú, más tarde, entonces, su nivel no es tan interesante, tan definido, tan grande. ¿Me explico cómo? No. Sí, yo entiendo que estás diciendo. Realmente... No está en el mismo y no es igual. Sí, no, son dos niveles diferentes. El pateado hoy mismo sabe cómo, cuándo, dónde, por qué, los tiempos, manejar, tiene buena velocidad, se mantiene en pie, en forma, realmente es comunicado. La única manera que lo pudiera ganar, el pateado, es que en la pelea le llegue la vejez de un golpe, y le llegue viejazo, y el cuerpo no lo abandone, le diga, hasta aquí. Pero para ver eso, realmente, de boxeo, no hay manera de ganar. Él dijo que, si miras a Thurman, cuando él era 30, cuando él era 30, cuando él era 30 o 32, como él era ahora, he had fought, packed out so many big fights against a lot of the biggest fighters, like the De La Jolla... Y si miras a Thurman, él no está tan cerca de ese punto en la carrera de 30 años. Y me dijo que realmente, si piensas, el único modo que Thurman va a beat Pacquiao es si hubiera algo muy bueno. Y, básicamente, Manny el cuerpo no se puede tomar ni nada. Justo se va a perder el tiempo. Pero en cuanto a la preparación, Manny ha estado en el 100 de estos fights. Él se sabe lo que está haciendo. Él se relaxa. Thurman es como un ballgame porque hay diferentes niveles. Y el nivel de Thurman nunca se ha ido tan cerca de donde Pacquiao es. En el primer rato, en el primer rato, él te golpea con la mejora. Y tú miras a él y dices, vamos, vamos. ¿Crees que Thurman tiene los balles? Manny lo hizo en esa pelea. Dice que cuando Pacquiao te conectó fuerte contigo en el primer salto, tú le viste como, ah, es todo. Y él está diciendo, si tú crees que Thurman tiene los mismos huevos, que le voy a aguantar un golpe así, bien claro en la barba. Pero esto era nada más cuestión de valor. Es cuestión de estrategia y técnica. Entonces, pues va a decir que sí, adelante. Se va a aventar con todo, pero ¿qué va a hacer? Si su técnica no se le presta para ganarle Pacquiao, no le da. Él dijo, no es solo tener la fuerza o la fuerza para ganarle el golpe. Él dijo, ¿qué es tu estrategia y qué vas a hacer después? Es una cosa decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿qué vas a hacer después? Y eso es lo que él hizo y lo que no sabemos. Es muy complicado. Es una lista que la afición debe hacer. Es muy complicado para los fans o los críticos. Y por último, ¿qué piensas de este nuevo campeonato de WBC franquicia que tiene Canelo? Bueno, son cuestiones que el Consejo Mundial de WBC aprobó y mantiene, no sé qué decir. Es algo de boxeo que no puedo decir, pero Barrera nos dijo que los tiempos de ustedes, no era igual el dinero que están ganando ahorita, y era muy diferente, pero piensa de una manera, está bien, porque Canelo tiene este nivel. Pero no es justo a los otros muchachos que están trabajando a pelear con él, y él no tiene que enfrentar mandatorios. Es cuestión de visiones que tienen los organismos, y no sé qué decirte. Así que depende de los ambicios, los modos. ¿Y qué piensas de Canelo ya no va a pelear en el 14 de septiembre? Sí, realmente no sé por qué, pero tampoco. Dice que no hay rivales que... Rivales. Pero siempre hay rivales, ¿no? Pues siempre hay rivales, pero bueno, hay que respetar las ideas. Muchas gracias. He said, there's always people you can fight, but he doesn't really know what to say about that, but I'm not fighting, that's the 14. Y ya no están grabando ni a la la. Eric, Jaime Munguíaz, ¿he vas a fight Canelo? No. ¿Por qué? ¿he vas a fight? No, but no, 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 no. No, no, no. No, no. Ahora, hoy es Canelo's birthday, feliz cumpleaños, cumpleaños, ¿sí? Cumpleaños, sí, por eso cumpleaños de Canelo. Ahora, es muy difícil en boxeo para ganar una campeonata, difícil para ganar dos, Manny ganó ocho divisiones, ¿cuánto es grande para ganar ocho divisiones? Es muy difícil, es un gran esfuerzo que se logra con meditación, con trabajo, con muchas horas de gimnasio. Es muy difícil, es esfuerzo, es deducción, es un montón de horas en el gym. I've been watching him all-camp every day, he looks better to me now than five and eight, nine years ago. Él ha estado en el gimnasio de Panamá en este campamento y para él se ve mejor que hace cinco o ocho años. La experiencia, los tiempos, saber qué hacer, cómo hacerlo, creo que eso le da ese toque de lo que hablas. Es experiencia, es timing, es saber qué hacer, eso les da la pequeña edad que mencionabas. Una cosa interesante que dijiste en la pantalla, dijiste que el estilo de Thurman es perfecto para Manny Pacquiao, ¿por qué? Dijiste en el escenario que el estilo de Thurman está hecho para el estilo de Manny Pacquiao, ¿por qué? Porque es muy lento, porque camina, porque piensa lento, porque sus ataques son predecibles, y porque no tiene la velocidad que necesita para poder estar en la pelea. Porque él piensa un poco lentamente, sus ataques son un poco predico, pero no tiene la velocidad que sea en la pelea. ¿Es Manny Pacquiao uno de los mejores personas que has encontrado en el boxeo? Sí, Manny Pacquiao es de los peligros más simpáticos que has encontrado en el mundo de boxeo. ¿Pelos más que? Simpáticos, como personas. ¿Pelos más que? Sí, bueno, nada. He's chill. Los mexicanos somos chingones. Los mexicanos somos chingones, somos chingones, somos chingones, somos chingones. Sí, somos chingones, sí, pero sí, Erick, muchas gracias, muchas gracias. ¿Munguía, tiene una pelea ahora o estáis esperando? Estamos esperando, no sabemos, es de hoy y de aquí el sábado, no sé qué va a pasar. So, entre hoy y el sábado, deberíamos tener más noticias. Gracias, muchas gracias. Y, Erick, vamos a tener a Mike García, a su guest analyst, en Fox Supportes, mañana, con Erick. ¡Amazing! Y también, haciendo el pay-per-view SAP. Ok, vamos a tener a Mike García. Hey, tienes que traer un remoto, turno a la hora de clicar, un sábado, para escuchar el broadcast. Si yo estaba en casa, escucharía a ustedes decirlo. Gracias, Erick. Gracias, Erick. Gracias por la traducción. No, 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 no.